del Instituto para las Mujeres Romitenses se trabajó en la rehabilitación de un espacio público, esto en la Colonia Roma, de la mancha urbana de la ciudad. Este grupo de redes de mujeres es un espacio de encuentro y apoyo conformado por mujeres en busca de salud mental estable. En este se trabaja mediante talleres psicoeducativos para la sensibilización de las acciones de detección y prevención de la violencia. Las mujeres integradas en la red pues también están participando y tienen orientación sobre la sororidad, autoconocimiento y autoestima, comunicación asertiva y solución de conflicto alto a la violencia, manejo de emociones, relaciones de pareja, sexualidad, también crianza responsable y respetuosa, empoderamiento y proyecto de vida como parte de las actividades de trabajo. Esto en la rehabilitación de un espacio público pues que también les permita y también les dé esa posibilidad desarrollarse con la intención de que esté funcionando como espacio para la convivencia de familias que habitan en esta colonia. Se pretende que a través de este tipo de actividades se fomente la participación activa de las mujeres en actividades de beneficio social, ya que ahora con este espacio se incrementa el municipio en número de estos, el servicio a las familias y también favor de tiempo de la calidad que esto ofrece.